Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy volvemos con un tema que nos encanta a las dos y es el tema de los medios de comunicación y la influencia que tienen en nuestro cerebro, en nuestras vidas, en nuestra cultura. Sí, qué importante porque todo lo que oímos, escuchamos y vemos es lo que aprendemos en la vida desde pequeñitos y creo que los medios, tanto televisivos, radiales, medios, escritos y ahora las redes sociales te vienen a aportarnos eso, lo bueno, lo malo y todo lo demás. Exacto, qué gata. Y bueno, hoy estoy con Joana Villalobos. Joana es periodista, no sé si te quieres presentar con... Con todos. Bueno, sí, yo soy Joana Villalobos, soy periodista, locutora, presentadora y ahora hago podcast, soy podcaster. Me encanta, aquí claramente amamos dos podcast. Claramente, sí, es lo de hoy. Chivísima. Bueno, entonces, yo quería que nos contaras un poco antes como de entrar al tema, ¿verdad? Y hablar un poco más como de la influencia de los medios. Pues como periodista, si tuvieras que definirnos para mí y para los demás, porque realmente, a ver, los medios de comunicación, yo pienso en ellos y yo lo que pienso es como en algo, como en este monstruo gigante. Sí, en CNN y cosas así. Ah, exacto. Ajá. Y no sé si vos tal vez nos podés como detallar o especificar o aterrizar un poco más como qué son los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación son exactamente eso, los canales que nos ayudan a todos nosotros que somos la audiencia a ver qué está pasando en el mundo. Nos informan sobre noticias tanto nacionales como internacionales y como te decía ahora están los medios digitales, que son los más nuevos, ¿verdad? Los medios de comunicación en televisión, los de radio y también la prensa escrita, que es muy vacilón porque hace años vienen las noticias como que la prensa escrita se va a acabar, ¿verdad? Porque ya el papel no se usa y demás. Y bueno, y muchos han incursionado a ser digital y ahí siguen siendo, ahí siguen siendo. Yo creo que nunca vamos a dejar de tener medios de comunicación, pero sí cada vez más vamos a tener más medios de comunicación independientes y más comunicadores independientes. Porque eso es otra edición. Yo que estudié periodismo, bueno, es una carrera que hice, pero ahora como que hay una ley en Costa Rica que puede ser comunicador sin ser periodista. Ok. Que eso viene, es bastante raro, malo para los periodistas que realmente estudiamos esta carrera porque sí tuvimos que llevar tres, cuatro años de carrera, pero la diferencia creo que un periodista investiga, ¿verdad? Investiga sobre lo que va a hablar y tal vez un comunicador nada más comunica. Qué sé yo, tal vez solamente soy presentador de noticias, entonces leo en un teleprompter lo que voy a informar. No estoy investigando al tema, porque por ejemplo si le decís a un comunicador, bueno, hacerme un editorial o hacerme una noticia informativa o un, no sé, reportaje, no va a poder tener las bases de cómo hacerlo, ¿verdad? Siento yo, pero sí es un rol que siento que ahora todos podemos ser comunicadores en realidad, en medios digitales. Sí. Vos dirías, a ver, porque creo que también esto que acabas de decir vos es como la imagen, ¿verdad? Un poco la que yo tenía. Todos estos canales diferentes, vos dirías que ahora con esta nueva como tecnología, Instagram, Facebook, Twitter, son medios de comunicación. Ok, creo que sí son medios de comunicación porque de alguna u otra forma nos están informando lo que muchos están informando, pero sí siento que estos nuevos medios de comunicación digitales, dice, prestaron demasiado al fake news, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antes veíamos, era muy difícil que un medio de comunicación tradicional, qué sé yo, los ticos Teletica Repretel, sacaran un fake news. O sea, era muy difícil porque de verdad era algo que si vas a decir al mediodía, eso tiene que pasar, pero ahora con Facebook y redes sociales es más fácil porque la información es más volátil. Entonces, a alguien se le puede ir que algo que no sucedió y que apenas es un rumor y lo publican y ya ahí viene a ser peligroso, ¿verdad? Que es lo que yo siento con los medios nuevos y digitales. Sí, exacto. Y creo que un poco este fenómeno es lo que está tomando la tendencia, ¿verdad? O sea, como a ver, hasta ya le tenemos un nombre, ¿verdad? Como los fake news. Sí, nombre y miedo, porque qué montón de cosas de conspiraciones que hablábamos ahora que se hacen en medio de, porque bueno, con todo esto de la pandemia y del COVID, de que tanta gente hizo conspiraciones en contra de la vacuna. Por ejemplo, ajá. Por ejemplo, qué tan delicado esa información, ¿verdad? Porque tal vez yo no sé nada, yo no sé nada de nada de lo que es, no sé nada de la vacuna, no he investigado, no he buscado fuentes realmente y me informan Facebook y Facebook lo que me dice es que si me pongo esta vacuna me puede dar una enfermedad. Entonces, en cómo nos estamos informando, ¿verdad? Es muy delicado el tema. Ajá, o me van a meter un chip, ¿verdad? O sea, como que, y yo creo que esto pega o da como, o sea, da en el punto perfecto de cómo la psicología o la, ¿verdad? Bueno, es que la psicología realmente está en absolutamente todo en lo que el ser humano esté involucrado, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve la psicología ahí? Porque realmente los medios de comunicación son como, y bueno, con fingirme si no, ¿verdad? Pero son como esta vía para poder influenciar, por no decir manipular a alguien o a las masas a pensar de cierta manera o en contra. Claro, claro. Y vos como psicóloga te pregunto vos, ¿cómo sentís ese tema? Porque qué choque más difícil. Por eso te digo, si yo soy una persona que no ve televisión, que no lee un periódico y me estoy informando simplemente con Facebook y veo que me están diciendo que me voy a, me van a meter un chip por una vacuna contra el COVID. Y eso es lo que yo pienso y percibo porque es como me informé y llega alguien más y me dice, mira, esto no es así. Como psicóloga también, ¿verdad? Debe ser, sí, un choque para la persona que está consumiendo todo esto. Sí, o sea, es una torta. Realmente es un problema grande porque el cerebro humano no está diseñado, no está hecho para recibir la cantidad de información que recibe en el día a día hoy en día, ¿verdad? Entonces, a mí me acuerda un montón un libro que yo no sé si ustedes lo leyeron, yo lo leí en el cole, se llama Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y básicamente lo que el libro hace, o sea, lo que el libro habla es como esta distopia, esta sociedad en el futuro humana en donde el gobierno lo que hizo para controlar a su gente fue como sobresaturar a su población con información falsa, verdadera, exagerada, irrelevante. O sea, como todo tipo de información y sobresaturó a las personas. Entonces, llegó el punto, y a ver, no estoy diciendo que esto es lo que está pasando, pero me recuerda eso porque llegó el punto en donde lo que pasó en esa sociedad es que había tanta información y estaban tan sobre estimulados de información que lo que escogían era desconectarse. O sea, como el mismo gobierno entonces les daba como unas pastillitas de colores que lo que hacían era como sedarlos, porque era tanto como el ruido, el sonido, la molestia de estar siempre bombardeado de información y no saber qué era verdad o no. Qué miedo, sí. Y a ver, ese libro lo escribieron, este señor lo escribió como en 1940, verdad, lo cual es todavía como más loco, porque es como un poco lo opuesto de lo que a veces la gente piensa, verdad, como es que nos quieren controlar con una manera de pensar. Bueno, yo no sé si nos quieren controlar o no, verdad, pero sí siento que hay o sí pienso que hay un fenómeno que se está dando que no hay una regulación, no está habiendo una regulación de la información suficiente y eso nos está llevando a que estemos mal informados o informados por personas que no saben realmente del tema. Claro, claro. Inclusive hasta los influencers vienen a ser un medio de comunicación. Total. Entonces últimamente he visto noticias y he visto gente quejándose de que, por ejemplo, hay personas que no son nutricionistas o que hay nutricionistas que están dando información, como esta última noticia que vi hoy, de hecho, de Kim Kardashian, de que tuvo que adelgazar no sé cuántos kilos para ponerse un vestido de Marilyn Monroe hace poquito en la Met Gala. Entonces estaba viendo tanto contenido en TikTok relevante a esta situación que yo decía como que mismas nutricionistas o mismas chicas que no son nutricionistas, no tienen nada que ver con la salud, nos estaban diciendo cuál era la dieta que esta mujer había hecho para adelgazar. En una semana siete kilos, madre, y tenía un montón, un montón de alcance, un montón de chicas, lo voy a probar, lo voy a probar, y es ahí donde yo digo, puña, los medios nuevos, digitales, los influencers y todo, han provocado también una desinformación muy grande. Exacto. No, y eso que estás diciendo vos pasa, yo creo que en muchos ámbitos, digamos, a nivel de psicología, vos no sabes la cantidad de personas que yo he visto en redes sociales en Costa Rica, que no son psicólogos o psicólogas de profesión. Sí, que se llaman coaches. Ajá, que dicen que son, es verdad, sí, los famosos coaches o que literalmente están dando terapia, o sea, literalmente se ponen terapeuta tal, o más heavy todavía, ¿verdad? O sea, yo he visto personas que no los estoy molestando, o sea, estudiaron ingeniería industrial y están recibiendo clientes para tratar una depresión o ansiedad. Qué heavy, madre, qué heavy. Sí, muy triste. Sí, y es como, a ver, más que triste, es como peligroso. Es joder a la población, madre, es joder a la población. Es muy peligroso, o sea, si ya con personas que están formadas en psicología, ya hay personas que se jalan tortas. Sí, 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 sí. Con la formación que se lleva, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, estas personas no se están dando cuenta. De la responsabilidad, de lo mal que están haciendo. Y el enredo legal en el que se podrían meter, si su cliente le va mal y decide demandar, o sea, están jodidos de por vida porque están haciendo un malo, o sea, están, o sea, es como que yo de la nada me despierte mañana y yo diga, yo quiero operar, quiero ser cirujana, voy a hallar un curso de siete semanas de cirugía y voy a ponerme a abrir gente, o sea. Sí, es como que yo me ponga a decir en mi Instagram, ey, maestra, adelgacé cuatro kilos comiendo tomate todo el día, les voy a pasar la receta para, o sea. No. Es una irresponsabilidad muy grande. También recuerdo un escándalo que se dio aquí de una chica influencer que tenía un montón de seguidores que empezó a vender pastillas para adelgazar, quemagrasa, no sé qué diablos era. Madre, salió un reprete en telenoticias en todo lado porque resulta que las pastillas ni siquiera habían sido avaladas por el Ministerio de Salud y causaban un peligro a la salud. Y pues la muchacha había vendido un montón de pastillas, todo el mundo quejándose y fue un desastre y eso pasó hace nada, hace unos dos años. Wow, esa historia no me la sabía. Pero ves, digamos, yo creo que esos ejemplos son ejemplos como que ilustran muy bien algo que pasa a un nivel tal vez como más abstracto con la información y los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, es como, ¿quién me está reportando la información? O sea, ¿a quién le estoy leyendo yo esta noticia? Sí. Se la estoy leyendo, digamos, o sea, ¿estoy yendo al nutricionista para cuidar mi nutrición o estoy yendo a donde alguien que quiere ser nutricionista pero nada más está como decís vos diciendo que coma tomate por dos semanas, ¿verdad? Y yo creo que pasa lo mismo. Y lo que me sirve a mí no te sirve a vos, es que ese es el problema porque a veces hay muchachas o muchachas que súper fits y que uno dice, madre, sí, un cuerpazo, todo. Y te está dando consejos de salud con base a lo que su propio cuerpo está teniendo resultados. Y no es posible que uno recomiende lo que a mí me funciona. A mí me puede funcionar el bloqueador solar que es en aceite, pero tal vez o no te va a generar acné. Entonces, es una línea muy delgada y una responsabilidad grande. Siempre he dicho que es mucha responsabilidad tener una red social o un medio de comunicación en el que uno diga cualquier cosa porque se puede meter en un problema. Sí, total. Y porque también, sí, eso que decís vos es una responsabilidad. Entonces, como pasando ese ejemplo a lo de las vacunas, ¿verdad? Es como si vos querés creer vos como persona que las vacunas no sirven, que no son buenas, que lo que sea, te van a meter un chip. Ok, toma decisiones para tu cuerpo, ¿verdad? O sea, vos con vos. Pero no escribas una nota en un medio de comunicación de Facebook y lo, ¿verdad? Y lo divulgues como si fuera una noticia. Una realidad. Sí, no trates de como, no sé, forzar eso en tus hijos o en, ¿verdad? No sé, en los hijos de alguien más o en la demás población. Porque, ¿de dónde estás hablando? O sea, ¿cuál es tu fundamento? ¿Verdad? Vos sos un experto, o sea, has llevado a cabo la investigación, como que, no sé, es una línea muy fina. Es una línea muy delgada y yo creo que la responsabilidad viene en cada uno de nosotros. En saber qué estoy leyendo, en saber qué medios estoy siguiendo, en saber de dónde me estoy informando. Porque, a ver, mucha gente sí, con esto de la conspiración de las vacunas que decían, no, no me voy a vacunar por tal cosa. Digo, uno puede escuchar a alguien diciendo eso y uno mismo introspectivamente decir, ma, este ma es un idiota. No sabe ni lo que está diciendo. Pero es responsabilidad de cada uno personal, como vos decís, ma, informarse y saber de dónde estoy adquiriendo esto. Si realmente el medio es un medio, di, que tiene fuentes, buenas fuentes para estarme diciendo lo que debería hacer, ¿verdad? Sí, y yo creo que, a ver, tal vez como lo que más ha, no sé, como impulsado, sí, tal vez impulsado este fenómeno como, verdad, como en donde ya los medios no se saben qué creer y la gente está súper influenciada como colectivamente en que, verdad, no sé, nos están queriendo controlar o lo que sea. Yo creo que también viene un poco porque los medios, de cierta manera, tampoco han sido honestos en el pasado por lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Hay intereses detrás. Sí, sí, son intereses y también de todo esto que estás hablando de Ucrania y Rusia me llamó mucho la atención que sí, que uno, nosotros, bueno, que estamos, digamos, jóvenes y que no hemos vivido realmente una guerra, así como la primera guerra mundial y todo un desastre. No, no vimos cómo sucedió, pero a mí también me llamó mucho la atención ver que los demás países, muchos países, ma, lo que cubrían los medios era que, no sé, habían puesto la bandera en un muro de Ucrania. O sea, no sé, que Alemania puso en el muro de Berlín los colores de Ucrania y que ahí es donde uno dice, y eso, ¿en qué va a ayudar a que Ucrania salga de donde está metido, madre? O sea, ¿qué con eso? ¿Verdad? También desenmascara un montón de cosas, esto que estás diciendo de Estados Unidos y de un montón de países que uno dice, dime, realmente uno tenía un pensamiento de que un montón de gente iba a venir a ayudar y hacer un montón de, y no está pasando, ¿verdad? Hay como toda una rama de la psicología que es como la psicología de la comunicación, que es como toda esta onda que se direcciona a estudiar los efectos psicológicos que tienen los medios de comunicación en las personas. Y bueno, hay investigadores, psicólogos que son investigadores de la comunicación, en fin, es como algo, o sea, es como un, algo muy nicho, un nicho. Pero yo estaba leyendo que encontraron, o bueno, ya hay muchos estudios que han demostrado que los medios de comunicación sí logran influenciar, ¿verdad? Los valores colectivos, las preferencias, y que inclusive, digamos, si vos en un medio de comunicación y en representaciones de comunicación, por ejemplo, películas, series, programas de radio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando empezás a tocar un tema que tal vez la gente no está de acuerdo, ¿verdad? O tiene como mucha versión, o lo que sea, o hay mucha resistencia, si vos lo tocas, y lo tocas, y lo tocas, y lo presentas una y otra vez, eventualmente lográs que más de un 80% de esas personas cambien su opinión al respecto. Sin duda, y eso lo veo en estas elecciones que acaban de pasar con Rodrigo Chávez. Por ejemplo, no mucha gente sabía sobre Rodrigo Chávez, y creo que se le hizo, se le sacó tanta campaña de que sí, de que las denuncias de acoso, que este madre tiene esto, que este madre tiene el otro, y que uno decía, Dime, con toda esta hora que le están sacando a este madre, manda huevo que alguien esté al lado de él, y madre, es el presidente de Costa Rica, entonces hay evidencia que hoy en día, sea la publicidad que se le dé a cualquier persona, sea buena o mala, madre, es publicidad, y es durísimo, porque si le estamos dando publicidad a un madre que es un patán, o una guila que está haciendo muy mal las cosas, que no está promoviendo nada bueno, Dime, pero igual está ganando popularidad, entonces, puña, ¿cómo paramos esto? Bueno, es que yo creo que es un tema, o sea, y ahí ya es un tema súper social, porque para mí, el candidato, o sea, que Rodrigo Chávez es un reflejo, o sea, el hecho de que Rodrigo Chávez haya llegado al poder, es un reflejo de los valores que la sociedad costarricense tiene a la fecha. Exacto, verdad, es como una pintura, por así decirlo, una representación, un reflejo, sí, de, digamos, obviamente no de todas las personas, pero sí, digamos, como de la mayoría, cuáles son los valores de la mayoría, qué le da importancia a la mayoría de las personas, etcétera, en todo sentido. Sí, de acuerdo. Entonces, es algo como que esto todavía va mucho más hacia la raíz, ¿verdad? Si nosotros fuéramos una sociedad que, por ejemplo, o sea, imaginémonos hipotéticamente, ¿verdad? Que realmente las mujeres tuvieran mucho respeto, como por ejemplo si decimos Angela Merkel en Alemania. Exacto, ¿verdad? O sea, que no existiera tal vez una sociedad tan machista como todavía existe hoy en Latinoamérica en general y en muchos países del mundo, ¿verdad? Muy probablemente un candidato como Rodrigo Chávez no hubiera llegado al poder porque la gente hubiera dicho como, mi corazón no está ahí, o sea, mis valores no están ahí. No me representan. Y yo no me veo reflejado o reflejada en esa persona. Totalmente, sí. Entonces, yo creo que por ahí va el tema y a ver, y es como este feedback, es como este ciclo que se retroalimenta, ¿verdad? Porque obviamente, a ver, el que nosotros hayamos escogido como país a Rodrigo Chávez como presidente, ¿verdad? Dice mucho, dice, habla sobre la sociedad costarricense, no lo podemos negar. No lo podemos negar. Que no nos gusta escucharlo, aunque haya gente que en los comentarios nos va a salir diciendo, nada que yo te pregunto por la economía. Sí, sí, sí. O sea, no, usted también sabe, ¿verdad? Sí, a usted también le importó un carajo, ma, habla mucho de la raíz costarricense y todos sabemos que claramente la economía es fundamental en Costa Rica ahorita. Y obviamente había que irnos por alguien que supiera y que nosotros creíamos que, pero también refleja mucho lo que decís vos. Recuerdo también cuando estuvo Laura Chinchilla, que, mae, el montón de comentarios machistas cuando hubo la cuestión esta de la, que se trataron de meter en Nicaragua. No recuerdo exacto. Me acuerdo. La isla, el nombre. Que se trataron de meter, mae, y la trataron de que era una idiota, una estúpida porque no hacía nada. Y yo decía, mae, pero la gente que pretende que Laura Chinchilla se vaya con una escopeta al lugar a hacer algo, mae. O sea, habla de la idiosincrasia costarricense, mae. Exacto. Es muy triste y obviamente hay un montón de gente, ¿verdad? Que, oh, y ustedes con Figueres y que, mae, no es un tema de un lado o del otro. Es un tema de valores. Igual pienso lo mismo que vos. Sí, exacto. Y a ver, Figueres tampoco era como que era la monedita de oro. Pero, o sea, punto y aparte, no metamos a Figueres en esta conversación. O sea, el hecho de que Rodrigo Chávez esté electo. Y también, a ver, yo no sé si, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Trump quedó la primera, sí. Sí, la vez que quedó Trump. No, Obama fue el que quedó. Sí, Obama fue el que quedó dos veces, fue Trump una vez. Ajá. Sí, que también tuvo miles, mae, de... No sé si vos te acordás que subieron, o sea, como que sacaron un reportaje de que los crímenes racistas, o sea, como de odio, pero como específicamente de racismo. Xenofobia, xenofobia también. Subieron. Porque las personas se veían, digamos, como apoyadas o respaldadas porque su candidato presidencial era una persona abiertamente racista o abiertamente machista o pedófilo o lo que sea. O sea, ahorita pensar y ponernos nosotros a echarle mala vibra a que el mae sea el presidente o no, siento que es pegarnos un balazo nosotros mismos. Yo de verdad espero que el mae a como quedó llegue y cambie esa realidad. Porque eso fue un espejo de lo que pasó con Trump, que nos puede pasar a nosotros. Que yo he leído varios tweets de personas de que, mae, ahora aquí en Costa Rica va a valer nada el acoso. El acoso va a... A Dima de hacer... No va a valer nada. No va a importar. Entonces esperemos que eso cambie, mae. Que el mae dé ese paso a decir, no, yo voy a cambiar las varas. Esperemos. Sí, yo creo que, a ver, no le... No va a ser él, ¿verdad? O sea, creo que es como un trabajo... Sí, en equipo. Sí, del colectivo. La asamblea y todo. Ni siquiera, ni siquiera. O sea, yo... Bueno, yo pienso tal vez como más psicóloga... O sea, yo por ser psicóloga no sé si lo pienso como más al nivel como micro. Ajá. Pero creo que va a tener que ser un trabajo como de cada persona. De en serio revisarse. Y decir como, ok, ¿a dónde yo todavía soy como mujer también? Claro. Machista. ¿A dónde todavía soy? Como tengo actitudes que pueden ser xenofóbicas o pueden ser discriminatorias. ¿A dónde? Porque, a ver, esto es... O sea, como... Nos gusta pensar que somos como perfectos y que, ay, nosotros no, ¿verdad? Pero... Como estábamos hablando, ¿verdad? O sea, crecemos en una sociedad que es así. Y no nos vamos a ver intocados o intocadas por eso. Y, Alexa, también en el sentido de ser voces individuales de revisarnos, también siento que es muy importante revisar nuestro círculo social. Es algo que desde hace unos años para atrás yo he venido constantemente pensando de que, obviamente, tal vez uno sí, uno está consciente de, madre, yo no voy a hacer ese comentario porque es gordofóbico y no me estoy dando cuenta que es gordofóbico, pero estoy rodeada de compas que pasan en una noche de tomarnos tragos, a hacer comentarios xenofóbicos, a hacer comentarios machistas, misógenos, y que ahí es donde viene el cambio, madre. Y que ahí es donde uno puede hacer, madre, suave un toque. No se dice que la huila... No hay que sexualizar a las huilas, ¿verdad? Ahí viene el cambio de que uno... Se cambia a uno, pero cambia también a su entorno, madre. Exacto. O también de cambiar de gente, ¿verdad? O sea... También, sí. Uno a veces como que se da la tarea o uno cae como en el error de querer como enseñarle a la gente. Sí, ese es otro error, es cierto. Sí, es cierto, porque a veces hasta uno cae mal o pierde batallas. Ajá. Uno se cansa, es muy cansado estar batallando. Eh, madre, yo estuve en un programa de radio en las mañanas, madre, que tenía un público bastante difícil y que yo luchaba constantemente diciendo, ese comentario ya no se usa o eso ya no hay que hacer comentarios machistas, ese comentario es homofóbico. Y qué madre, mucha gente lo tiene tan interiorizado que no ve más allá. No logran cambiarlo, no logran cambiarlo. Entonces también, puña, ¿hasta qué punto es mejor cambiar a la gente o realmente oponerse a pelear? Porque es cansadísimo. Exacto, como por la paz mental de uno. Yo he llegado como a esa conclusión, yo como por mi paz mental. No voy a pelear esta batalla, sí. O sea, no con personas que yo sé que no están dispuestas a como en serio debatir la vara como abiertamente. Porque hay gente que realmente, a ver, vos les decides y son como, uy. Uy, sorry. Sí, madre, tenés razón. O como, ¿por qué? O sea, como, les da curiosidad. Y para mí eso es como una puertita como de esperanza, porque es como, guau, o sea. Hice algo bien. Hay una oportunidad de que esta persona, tal vez no vaya a cambiar, pero puede escuchar una perspectiva distinta. Sí. Hay personas que nada más no quieren y ahí es como, yo mejor me retiro. Totalmente, totalmente. Mejor no meternos. Pero, ma, sí, volviendo al punto, esa es una responsabilidad muy grande. Que yo también, que si los medios de comunicación tradicionales y nosotros que tenemos seguidores o lo que sea, o una comunidad de Instagram, publicamos cosas como que a nosotros nos importan, también deberíamos tener la responsabilidad de promover o de decir cosas que cambien a un grupo de personas. Madre, si usted le haya llegado a cinco personas, usted hizo algo bueno, madre. Así es, yo creo que si tiramos para un lado, también tenemos que tener, lo veo como una responsabilidad social, madre, que también hables de que cuántos femicidios hay, hables de que hay que fucking reciclar porque se está acabando el mundo con el cambio climático. ¿Por qué no? Aunque no tenga un impacto grandísimo. Yo lo veo en mis podcasts, madre, hablo un día de, no sé, de la contaminación ambiental y jamás va a pegar lo mismo que va a pegar un tema de ligar o de sexualidad, porque la gente quiere ver y escuchar lo que les importa, pero, madre, o sea, también tenemos que tener un poquito de apertura, hay un montón de cosas que están pasando y que son importantes. Sí, y yo creo que ahí acabas de dar como en un punto que es como, bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero, ¿se acuerdan como del despelote entre Will Smith y la esposa en los Oscars? Claro, sí, 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 never forget. O sea, y que, yo no sé, a ver, a mí me pareció como súper heavy, ¿verdad? Etcétera, como, pero a ver, fue como una vara de, ok, un día, pero ya llegó un punto en donde era como, ok, han pasado diez días y toda, o sea, todo mi Instagram eran memes de la vara, videos de la vara, hubo episodios de podcasts de maes y chicas famosas de estados que tienen podcasts súper grandes haciendo como alusión a la vara, o sea, fue como demasiado real al respecto y yo era como, mae, ya, o sea, no, ya, ¿qué importa? O sea, es como, sí, dejámoslo ir. ¿A quién le importa la relación de ellos dos? O sea, ellos están viendo su vida, allá ellos, o sea, como que, ¿verdad? Como que allá la farándula hollywoodense, o sea, como que, y por mientras eso estaba pasando, yo me enteré hasta después, ¿verdad? O sea, no crean que es que yo en ese momento sabía, pero yo sí me acuerdo de sentirme como bombardeada por el tema de Will Smith. Se acabó, o sea, bueno, se acalló un poco y me acuerdo que salieron a la luz como unas noticias que decían como mientras nosotros, o sea, mientras salió todo el burum-bum de Will Smith, este científico se encadenó a la puerta de los edificios de no sé qué petrolera porque están queriendo seguir como, quieren seguir abriendo nuevos pozos petroleros en no sé dónde, un científico ambiental, yo no sé si ustedes escribieron esto, es una noticia muy fuerte y la pueden googlear y es fuerte, se quemó vivo frente a casa presidencial en Estados Unidos, o sea, se prendió en fuego a sí mismo, o sea, él dice que él no quiere que le llamen suicidio porque él dice que fue como un acto protesta para llamar la atención porque él era como un monje, o sea, ya no me acuerdo muy bien, pero él era como un monje que era anteriormente científico ambiental y vio como los reportes de una investigación y dijo, o sea, y lo reportaban a los medios de comunicación y los medios seguían posteando de Will Smith. Dime, como esta película, Don't Look Up, de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, en el que el punto de la vara era que la tierra se estaba yendo a la mierda, que un esteroide venía e iba a matar a la tierra, pero nadie estaba poniéndole atención a la noticia, estoy tratando de no decir malas palabras, Alexa, entonces la tierra se estaba yendo así a la mierda y todo el mundo estaba poniéndole atención a una noticia. artista que tenía un novio que le dio vuelta y que todo el mundo estaba cubriéndose y nadie le estaba poniéndole atención y Leonardo DiCaprio hacía de todo, mae, para que la gente se metiera en la vara y no fue hasta el último momento que ya la vara estaba ahí y la tierra se fue a la mierda. Es lo que pasa actualmente. madre, no nos vayamos muy lejos, en Costa Rica es así. Una noticia de farándula de que alguna estupidez, que alguien se divorció, que alguien estaba borracho, que lo que sea, mae, es más relevante que la gasolina está en rojo en Costa Rica. o sea, es gacho, pero es la realidad. Y ya no se puede cambiar eso, o sea, no se puede cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Yo se los juro que le he dado mucho pensamiento a esto, porque no por el episodio, sino porque esto es en serio algo que a mí me ha frustrado desde la U por el tema como del sistema educativo. O sea, y yo sé que esto es como típica respuesta como la educación, ¿verdad? Pero no es la educación como tal, o sea, es como nos tienen que enseñar a pensar. Sí. O sea, no nos tienen que meter en una clase y enseñarnos la trigonometría, o sea, nos tienen que enseñar a pensar críticamente. Madre, total. Y yo creo que eso es algo que no se enseña. No se enseña. Ahora le estaba diciendo a mi amiga Adriana, que veníamos para acá y le decía, madre, no hay educación mental. Yo no recuerdo ni una sola vez que estuve en diferentes coles, madre, en un cole público, en un cole privado, en el que me dijeran una sola vez, madre, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo te curas de esto? ¿Es necesario ir a un psicólogo? Madre, no lo hay en Costa Rica. No. No es posible que, y eso lo podría curar todo. Estoy de acuerdísimo con vos que la educación, madre, de ahí uno se puede hacer mejor persona sí o sí. Y en la educación te pueden enseñar, madre, cuando realmente tienes una depresión, cuando realmente tienes ansiedad, madre, ¿qué hacer? Pero no nos están, ¿qué ver? Si tienes ansiedad social, madre, ¿qué te recomendamos hacer o ver para esto? No veas estos medios de comunicación, no, que, que, madre, que tienes una enfermedad como la anorexia, porque las redes sociales están plagadas de cuerpos perfectos. Madre, ¿cómo combatimos eso? No tenemos las varas para hacerlo, no tenemos, y es muy delicado. No, sí, a mí tampoco en el cole nunca me hablaron de salud mental, y sinceramente, a ver, tuve una profe, que todavía estoy en contacto con ella, y ella fue la única que a la clase, que, verdad, que en la clase de ella como que trataba de que pensáramos críticamente, y nos decía como, cuestione, o sea, me acuerdo perfecto, nos decía como, ustedes tienen que cuestionar, o sea, tienen que cerciorarse que lo que ustedes les están diciendo es verdad, o sea, ¿por qué se están tragando lo que les dicen como si nada más esa fuera la verdad absoluta? Cuestionen, cuestionen, cuestionen. Lo que pasa es que, a ver, esto obviamente es un trago amargo para muchos padres de familia, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta como esa visión de la educación. Madre, qué difícil ser padre hoy en día, yo lo he pensado tanto. Pero para mí eso es la, a ver, tal vez no es la cura, pero yo creo que nos ayudaría mucho el que, a ver, y es obviamente algo que no está en los intereses, ¿verdad? De la gente en poder, ¿verdad? Que la gente piense críticamente, pero yo creo que si nos enseñaran a pensar críticamente, si tuviéramos una formación en eso, no habría tanta demanda por tanto ruido, por tanta estupidez, ¿verdad? O sea, porque, ¿por qué la gente quiere hablar de, o sea, por qué la gente te escucha más un podcast de ligar que un podcast de cambio climático? Tal vez no es porque no les interesa el cambio climático, sino que es porque nada más tal vez no lo entienden muy bien. O sea, se siente muy ajeno. Ligar se siente súper, o sea, yo me identifico con ligar, yo sé lo que es ligar, lo he vivido, lo he hecho, lo sigo haciendo, ¿verdad? O sea, es como algo que está en mi vida. El cambio climático se siente como esta burbuja que está como lejos y ajena de mí. Es como, ay, no, qué pereza, ¿para qué me voy a meter ahí si no domino? Si no ha llegado, si no lo tengo aquí, sí, ma. Entonces, si tuviéramos como la capacidad de todo el mundo pensar críticamente, es decir, ma, el cambio climático es algo que está tan presente en mi vida como ligar, obviamente nos interesaría mucho más, estaríamos mucho más metidos en eso. Estaríamos mucho más, sí, ma, de nuevo se harían, si estuviéramos más metidos con que seamos una sociedad equitativa, no habría tanto machismo, no habría tanta misoginia con comentarios, pero, dime, es una cosa que empieza, igual que vos lo pienso, desde la educación desde la casa, desde en dónde me están metiendo estudiar, ¿verdad? O sea, yo he visto denuncias hacia colegios de que, ma, un profesor está acosando a las estudiantes. ¿Dónde estamos metiendo al adolescente que tenemos en la casa? ¿O qué le estamos enseñando al chiquito? ¿Qué estamos viendo con él en tele? Es que, ma, coña, todo entra. Por eso digo, los medios de comunicación, sí, o sea, son importantes porque nos dan el panorama nacional y mundial de qué está pasando. Pero creo que ahí viene la responsabilidad de cada uno de nosotros de comprometernos qué estoy consumiendo, ma, al igual a como nos comprometemos con, bueno, ma, voy a tratar de portarme bien esta semana y comer tuanis y no comer, no sé, comida rápida. Pero, dime, veo en todos lados vallas publicitarias de que me cuesta dos rojos comerme un almuerzo, pero si como bien me cuesta siete rojos. Entonces, dime, hay que ser responsables con nosotros mismos y decirnos qué estoy realmente consumiendo, qué quiero consumir y qué no quiero ver. Exacto. Eso es clave, digamos, yo una vez con una paciente estábamos hablando sobre el tema como del cuerpo, ¿verdad? Y como que había un sufrimiento muy grande por parte de esta persona porque no se veía como se quería ver que, ¿verdad? Son todos estos cuerpos que son editados, que hay ángulos, que hay luz, que hay todo. Y parte de lo que yo le dije fue como, ok, o sea, como que si sabes lo mal que le estás pasando consumiendo esto, o sea, consumiendo el perfil de esta influencer, de esta modelo, de esta chica, de esto, de esto, ¿por qué seguís viendo las fotos? O sea, ¿por qué seguís consumiendo esto? ¿Verdad? Como que no has pensado en empezar a seguir, o sea, está bien si las quieres seguir todavía, pero ¿por qué no empezás a seguir también otras modelos, otras influencers, otras personas en general que tengan cuerpos que se vean diferentes, que se vean como el tuyo, que sean de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo, o sea, como que diversificar un poco, ¿verdad? Eso que estás consumiendo para que se te abra como el panorama, ¿verdad? Y para no estar como tan fijada en, ok, el mundo es así y esta es la verdad y así me tengo que ver o así debería de ser o lo que sea, sino que hay que como abrirlo. Y yo creo que, a ver, ahí viene lo del consumo mediático también. Bien, el otro día me encontré como un maestro en TikTok que hace como TikToks de noticias buenas, o sea, como de buenas noticias. Ah, qué curioso. Entonces lo seguí porque el maestro solo hace como mini TikToks de, ok, buenas noticias de hoy. Tal país logró llegar a carbono neutral, o sea, lo estoy inventando, ¿verdad? Eso no pasó, pero digamos como ese tipo, ¿verdad? O como en Austria lograron recuperar esta especie que estaba a punto de extinguirse. O sea, como todas estas cosas, porque es como, yo también quiero enfocar mi energía y mi atención en esto, ¿verdad? O sea, entiendo como decís vos el panorama y no estoy en negación de lo que está pasando, pero también me quiero enfocar en otras cosas. Y como decís vos, súper de acuerdo, o sea, tenemos que tener la responsabilidad y como la criticidad, o sea, el pensamiento crítico de parar un toque y decir, ¿qué estoy siguiendo? ¿A quién estoy viendo? ¿Qué noticias estoy leyendo? ¿Por qué? Ma, es la misma vara que cuando uno tiene un amigo que, di, que no aporta nada, que todo es como, ma, todo es un desmadre, que siempre uno sale con él y todo es un desastre, o sea, uno, todo es un desmadre, así horrible, y uno dice, ma, realmente necesito estar saliendo con él y verme involucrada en estas situaciones. Sí, ma, es la misma vara social. Entonces, yo creo que la conclusión es esa, como que nosotros mismos intuitivamente nos digamos, ma, ya estoy harta de estar viendo noticias estúpidas en Costa Rica, debo seguir estas páginas, punto. Exacto. O estoy harto de seguir, de ver, no sé, este programa, o estas cuentas, o este influencer, o esta influencer, que no, que lo único que me hace es sentirme insegura, o compararme, ¿verdad? Porque eso pasa. Entonces, ahí es donde uno también tiene como que tener esos límites con uno mismo, porque algo estás cultivando en vos, ¿verdad? O sea, como que algo está pasando en vos a nivel individual y mental y todo, que cuando estás consumiendo es este tipo de información y se está quedando con vos, ¿verdad? O sea, nada es como, nada es una transacción gratis, por así decirlo, ¿verdad? Algo está pasando. Pienso lo mismo. Entonces, yo creo que esa sería la conclusión, como que, ma, intuitivamente hagamos el ejercicio de decirnos, ma, ¿no? La verdad es que, y si hay que llegar a bloquear, bloqueamos, ma, porque a veces también yo recuerdo noticias como de que, ma, terminé con mi ex, lo veo por todo lado, porque tengo a todos los amigos cerca de él, porque sigo a todos los amigos. Dime, la única forma de que ya dejes de estar en ese sufrimiento, de dejar de seguir a todos los amigos, dejar de ver lo que hacen, bloquearlo si es necesario y ya buscar una paz en lo que estás consumiendo, porque como decís vos y como psicóloga lo sabes más que nadie, ma, lo que nos metemos a la cabeza y lo que nos decimos todos los días, ahí se queda por un buen rato. Sí, se convierte en nuestro diálogo interno, literal. Pero sí, o sea, y creo que también es, o sea, sumando a tu conclusión, es como este pequeño acto de revolución o rebeldía contra una máquina muy grande, ¿verdad? Máquina, le digo yo, ¿verdad? Que son los medios de comunicación masivos, ¿verdad? Que tal vez están tratando que consumamos cierto contenido y no quieren, ¿verdad? Como estoy pensando específicamente en el ejemplo de Yemen, ¿verdad? Como, ok, buscar, bueno, ok, qué páginas independientes que no están respondiendo a ciertos intereses puedo yo seguir y no significa que tengo que dejar de seguir a estas, digamos, CNN o lo que sea, ¿verdad? Las puedo seguir también, pero ¿cómo hago para encontrar otras páginas, otras fuentes de información de periodismo ético, responsable, independiente, ¿verdad? Que haga que mi, que la manera en la que me estoy informando sea mucho más completa, mucho más redonda. Completamente de acuerdo, sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, mae, porque si no crecemos individualmente, no vamos a crecer como comunidad nunca. Sí. Hace poco hablé en un podcast de que si los ticos somos cerruchapisos, mae, lo somos. Sí. Es muy triste. Y hasta que no nos demos nosotros conciencia individual de decir, mae, nadie si yo he actuado de esta forma y hasta que yo no cambie, no va a cambiar el de la par, mae. Exacto. Sí. Y como decís vos, llegó para quedarse, ¿verdad? O sea, de nada sirve esperar que esto desaparezca de un día para el otro, ¿no? Exacto. Llegó para quedarse. No va a desaparecer, es muy duro, sí. Exacto. Pero bueno, gracias por invitarme a tu podcast. Gracias, Joa, por venir. Disfruté montones de conversar con vos, de tu conocimiento. Yo también, igual. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar. Ya saben, si estos son espacios que les gustan, en donde aprenden, que les generan valor, casi me olvidé la palabra, que les generan valor, nos pueden apoyar de manera gratuita dándole like, comentando, guardando, compartiendo en sus grupos de WhatsApp, en sus historias de Instagram. Y si nos quieren apoyar financieramente, también lo pueden hacer a través de www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Gracias, nos vemos. Chao.